Hola mis queridos amigos y amigas de Facebook, hoy quiero hablarles retomando estos videos que hicimos durante la semana pasada para hablar más de Urano entrando a Tauro. Es que es un evento tan importante porque Urano tiene un ciclo de 84 años y eso quiere decir que hace 84 años no entraba al signo de Tauro. El 16 de mayo va a entrar el signo de Tauro y por eso quiero continuar con estos cortos videos para darnos una buena idea y aprovechar ese viento uraniano que entra en Tauro para generar una serie de hechos. Y es que veamos un poco lo que representa la figura de Tauro. Ya hablamos algo de Urano, ahora quiero contarles de Tauro que por cierto acabamos de entrar en el signo de Tauro, del toro y es bien interesante. Miremos un poco antropológicamente la historia de la vaca o del toro. Antes cuando éramos cazadores, que éramos nómadas, no necesitábamos la figura del toro. Ahí cambió la historia de la vida con el toro. Resulta que los seres humanos empezaron a ver a las grandes vacas y a los grandes toros y empezaron a sacarle las crías más pequeñas y a domesticarlas. Eso cambió la estructura genética tanto de la vaca y el toro como del ser humano. Estamos hablando de hace miles de años. ¿Por qué? Porque el toro antes era un animal salvaje, gigante, que podía generar mucho daño. Cuando empezaron a domesticar los seres humanos, nosotros, empezaron a sacar la utilidad de este animal en la vida diaria. Entonces empezaron a arar en los campos, empezó la agricultura, empezó la ganadería, empezó a establecerse el ser humano, empezó a echar raíces, empezó a ser sedentario. Y como tal, empezó a florecer la sociedad, la cultura y otros aspectos. Eso mismo a nivel simbólico representa el símbolo de Tauro. Es aquellos valores que nos permiten echar raíces, aquellas cosas que nos permiten florecer en este mundo, generar sociedad, cultura, generar humanidad. Pues bien, imaginémonos estas claves que representa el signo de Tauro. Ahora combinémoslas con lo que representa Urano, que es la idealización, las ideas nuevas, la creatividad. Urano estuvo en el signo de Aries los últimos siete años. Aries es un signo más de ideas, de espontaneidad, de fuerza, de vigor, de hacer. Pero Tauro es un símbolo de estabilización, de generar frutos, de hacer florecer las cosas. Entonces, el planeta que representa a nivel simbólico, la creatividad, las ideas, un mundo mejor, todas aquellas cosas que nos permiten estar en contacto como con una humanidad más equilibrada, una sociedad más, con unas mayores formas de expresión. Bueno, ese planeta visita Tauro, lo cual representa que es el momento, estos siete años que arrancan desde el 16 de mayo, es el momento de hacer realidad y de hacer florecer muchos sueños que estaban en el mundo de las ideas. Vimos en los videos pasados como muchas veces la creatividad quiere ser perfecta, quiere ser divina, quiere llenar unos cánones que están por encima del humano. Al entrar en Tauro es muy importante volver consciente de eso para que generemos a través de la practicidad, que la practicidad esté por encima de la perfección. Y así podamos ejecutar muchos de los sueños, hacerlos realidad y dejarlos florecer, porque Tauro es el símbolo de florecer, es el símbolo de sacar los frutos, de los valores, de lo que nos da incluso dinero. Es decir, son una serie de claves muy importantes que Urano, que es una energía eléctrica, dinámica, al entrar en el signo de Tauro, Tauro lo va a buscar, cómo estabilizarlo, cómo volver realidad muchas de esas situaciones. Muy bien, muchas gracias por escuchar estos videos y seguirlos. Si quieres estar atento de cada vez que salga un nuevo video, es importante que entres a mi perfil, a Juan Carlos Gómez, y le des seguir, porque si no le das seguir, seguramente no te va a aparecer cuando aparezca un nuevo video. Gracias por la receptividad que tienen los videos y espero en esta semana hacer otros comentarios al respecto de Urano entrando a Tauro. Un abrazo y saludos.